Sí, el sábado 19 de octubre viajamos a la ciudad de Río Tercero con el Espacio Cultural Tríadas. Fuimos un grupo de niñas de acrobacia aérea a un encuentro y competencia que organizaba el panal en un espacio cultural de allá de la ciudad. Así que por primera vez nos animamos a ir. Ya habíamos tenido otra invitación en Alma Fuerte, pero estaba como muy cerca del último show que hicimos y bueno, era medio difícil viajar. Así que ahora nos organizamos y pudimos ir. Solamente un grupito de 13 niñas, en verdad 11 niñas y 2 adolescentes y un grupo de padres que hicimos algunas cositas, alguna rifa, una feria de platos para juntar dinero para poder llegar hasta allá. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Bueno, el hecho de que es la primera vez que van a salir a competir o a un encuentro. La experiencia realmente fue sorprendente. Nos vinimos felices y muy orgullosos de las niñas, ya que los puestos daban primero, segundo y tercer lugar de acuerdo al puntaje. Tenían una planilla, había jurados y los jurados, bueno, puntuaban del 1 al 10, del 1 al 15, del 1 al 20, la técnica, la flexibilidad, coreografía, interpretación, si iban con la música, bueno, había un montón de aspectos y luego se sumaba y si llegaban a un puntaje, por ejemplo, de 100 puntos, tenían el primer premio. Así que, bueno, la verdad, unos resultados que no nos esperábamos tantos. ¿En qué disciplina participó Adriadas? ¿En tela o en acrobacia también? Era acrobacia aérea en tela, solamente tela, no había aro, trapecio, ni acro de suelo. Así que, bueno, fuimos, yo les pregunté a todas las niñas en general quién podía viajar, porque también era una fecha media difícil, porque el otro día era el Día de la Mamá y muchos viajaban. Así que, bueno, fuimos un grupito reducido, algunas niñas del nivel 1 y otras del nivel 2. Esto, Analia, incentiva para salir a otro encuentro, no sé si este año o el próximo. Sí, sí, ahora vamos a seguir, vamos a seguir saliendo. Tuvimos, todas las niñas que participaron, tuvieron tercero, segundo y primer premio. Así que estoy muy feliz, realmente, hasta en un momento estábamos muy emocionadas con las mamás, porque también tuvimos una medalla de destacado en la categoría infantil, porque, bueno, daban, por ejemplo, en categoría infantil presentamos a tres niñas, ¿sí? A Tatiana Lagomarsino, que ya hace varios años que está en Dríadas, Bianquita Gigena, también que hace varios años que está, y Malena Sordelli, que hace poco tiempo que está, por ejemplo, en categoría infantil, porque había otras categorías, ¿sí? Y, bueno, Tati se presentó en solista, Bianca y Malena. Tati y Bianca sacaron primer premio, o sea que su puntaje era cerca de los 100 puntos, y Malena, segundo premio, que inició este año, hace unos meses, así que estábamos muy sorprendidos. Y después hicieron un dúo de acrobacia, Bianca y Tati, que también sacaron primer premio, y fue muy aplaudido en el lugar, porque, obviamente, había casi 100 números de tele, entonces, imagínate que la atención de la gente no era permanente, pero sí las niñas captaron la atención de todo el público, y todos decían, wow, mira lo que hacen, porque son pequeñas, y, bueno, han logrado realmente muy buenos propósitos, nos ponemos algunas metas nosotros cada año, y siempre la logran. Y después nos dieron una medalla destacada en la categoría infantil a Tatiana Lagomarsino, así que también estábamos muy felices. Un premio al esfuerzo, y como dice, por ahí un eslogan viejo, cosecharás tú siempre, y creo que es un premio a tu trabajo también de tanto tiempo. Sí, 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 la verdad, estaba bueno para, no solamente para ver si nuestro trabajo, si íbamos bien en un buen camino, trabajando con el entrenamiento, porque lleva mucho entrenamiento, y, bueno, los premios nos dijeron que sí. También llevamos niñas en la categoría mini, que era hasta ocho años, y también obtuvimos segundo premio, tercer premio, también llevé grupal, llevé las trillizas, estuvieron en la categoría mini, y también sorprendieron a todo el mundo, Jazmín Muchud, Anita Díaz, bueno, también estuvieron en la categoría encuentro, presentaron a las niñas que hacían con nudito, que también fueron, porque también tienen como esa impronta, que no es solamente la tela, sino que es toda una puesta en escena, porque evaluaban hasta lo que hacían antes de subir a la tela, y cómo lo hacían, el vestuario que tenían, si tenían, si llegaban al público, si tenían gracia, y, bueno, en verdad, a las niñas las tratamos de formar en todo lo que es la puesta en escena, hasta que se ubiquen debajo de las luces. Así que, bueno, no, re felices. En la categoría juvenil, también obtuvimos primer premio con Samira Yedro, y en la categoría adultos, que ya era, que estuvo Lucila García, que tiene 16 años, Lucila, y era a partir de los 16, o sea que competía con chicas, que hacía años que hacían acrobacia, y que, por ejemplo, que venían de la ciudad de Córdoba, de Hernando, de toda esa zona que tienen un montón de posibilidades de formarse, no solamente en lo que es aéreo, sino lo que es suelo, y en entrenamientos en lugares realmente más poderosos. Felicitaciones. Así que, bueno, estamos muy felices, y bueno, queríamos compartirlo, y agradecer a todos los que colaboraron con Dríadas, y bueno, y comentarles que ahora el 5 de noviembre vamos a estar presentándonos con lo que es Acro de Suelo, en la sala de espectáculo, en la muestra de los talleres culturales, y estamos armando un cierre de año fantástico, así que no se lo pierda. ¡Gracias!